La técnica de aprendizaje de Feynman es efectiva para aprender algo nuevo, profundizar tu comprensión de lo que ya sabes o ayudarte a estudiar para un examen. El primer paso es elegir un tema que desees comprender y comenzar a estudiarlo. Una vez que sepas de qué se trata, toma un papel y escribe del tema como si le estuvieras enseñando la idea a otra persona. Lo ideal es escribir y hablar al mismo tiempo, tal como lo hace un maestro en la pizarra. Esto hace que te des cuenta de qué partes entiendes y dónde todavía tienes lagunas. Cuando te quedes atascado, vuelve a estudiar y repite el proceso hasta que hayas explicado todo el tema de principio a fin. Cuando hayas terminado, repite el proceso desde el principio, pero esta vez simplifica tu lenguaje o usa una analogía gráfica para plantear tu punto. Si tu explicación es verbosa o confusa, probablemente no la has entendido lo suficiente, por lo que debes comenzar de nuevo. Pensar en una idea explicándola hace que este método de aprendizaje sea muy efectivo. Una vez que puedes explicar una idea en lenguaje sencillo, la has entendido profundamente y la recordarás durante mucho tiempo. Richard Feynman fue un destacado físico teórico quien recibió un premio Nobel por su trabajo en electrodinámica cuántica. Era conocido por pedirles a sus compañeros matemáticos que explicaran conceptos en un lenguaje sencillo para evaluar su comprensión. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.